El Espíritu de la Cámara Cuidando tu maurinete Allá viene el aguacero Sabana que bellece Olor a bota mojada y a matizca que florece Orinoco Muy cerca del orinoco A bañar de gafo y panco Hay quienes lloran sus muertos Y hay quienes no tienen llanto Orinoco Por allá por la chumita Hay una linda muchacha La mienta, la maricela, la samba Y la encoracha Orinoco Por y bien en otros árboles Como nadie hace justicia Sabrá Dios de ahí esperanza Por eso triunfará la malicia Orinoco Furiosas aguas de río Cabana de lejanía Un rito ya no te espera detrás Desta poesía Orinoco Orinoco Y la mienta, la maricela, la maricela, la maricela Orinoco Y la maricela, la maricela, la maricela Orinoco Y la maricela, la maricela, la maricela, la maricela Y la maricela, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!